Amigos de La Razón en Lino, nos encontramos ahora aquí en el interior del Centro Pastoral en donde el municipio que preside Hermes Quintana también está echándole ganas aquí al trabajo y pues con maquinaria de la administración se realiza el retiro de material y para ir dando pie a esta obra, aquí ustedes pueden ver ahorita como está Retro empieza a lanzar ya la arena y las piedras para seguir con este avance y pues muy muy importante para los jóvenes aquí de Villacoronado una preocupación del presidente municipal Hermes Quintana que pues que haya espacios dignos para la juventud y el trabajo pues aquí en el Centro Pastoral en Coronado pues sigue avanzando amigos como ustedes pueden ver Armando Chávez informa para La Razón en Línea